rita macedo nacida como maría de la concepción macedo guzmán vio por primera vez la luz en la ciudad de méxico el 21 de abril de 1925 fue hija de miguel macedo garmendia y la escritora julia guzmán esparza por parte de madre macedo era prima del cantante enrique guzmán sus padres se divorciaron poco después del nacimiento de rita desde los dos años de edad la madre de rita la internó en diversas instituciones siempre sufrió de desamor por parte de su progenitora su infancia transcurrió en internados entre méxico y los eeuu la relación con su madre fue fría y distante y con su padre realmente no existió por ello era una niña tímida y retraída rita siempre sufrió el desamor de su madre y la discriminación por ser de piel morena estudió la secundaria en la ciudad de méxico en 1941 el director de cine mauricio de la serna quedó impresionado con la belleza de rita macedo y le ofreció un pequeño papel en la película las cinco noches de adán en sus inicios utilizó el nombre artístico de conchita macedo en 1943 rita fue elegida como ganadora del concurso wampas baby stars que era promovido por hollywood buscando talentos en méxico debido a su triunfo en el certamen de la wampas en 1945 inicia formalmente su carrera cinematográfica en 1947 consigue el papel coestelar en la cinta la casa colorada junto a pedro armendariz con quien a decir de la propia rita en el libro de sus memorias tenía mala relación y a quien describe como prepotente y poco caballero macedo probó suerte en hollywood sin embargo su paso por la industria fílmica estadounidense fue fugaz y efímero en ese mismo año trabajo con joaquín pardavé y sar garcía en la cinta cómica el ropa viejero en 1947 rita es elegida por el director julio bracho para estelarizar la película rosenda fue cuando dicho director la bautiza con el nombre artístico de rita macedo rosenda fue un éxito y marcó el inicio de su larga y exitosa carrera en el cine mexicano después de varias películas exitosas y trabajar con grandes luminarias del cine nacional en 1955 rita trabajó por primera vez a las órdenes de luis buñuel en la cinta ensayo de un crimen donde las estrellas principales eran ernesto alonso y miroslava trabajó en grandes producciones en méxico y en españa se caracterizaba por la facilidad que tenía para desarrollar las escenas dramáticas fue una de las fundadoras del teatro musical en méxico de hecho rita estimuló y apoyó a su hija julissa para que se convirtiera en productora teatral teniendo grandes triunfos como vaselina jesucristo superestrella y el show del terror de rocky entre muchas otras más rita fue directora de televisión escritora y maestra y forjadora de actores y actrices macedo se casó en tres ocasiones la primera con el productor de televisión y teatro de origen español luis de llano palmer con quien procreó dos hijos la actriz y cantante julissa y el productor de televisión luis de llano macedo el matrimonio terminó en divorcio en 1946 julissa fue criada por sus abuelos paternos y luis por julia guzmán la madre de rita su segundo matrimonio fue con el aristócrata pablo palomino pero el matrimonio duró muy poco después de que hubo violencia y maltratos su tercer y último matrimonio fue en 1957 con el escritor carlos fuentes con quien tuvo una hija la escritora cecilia fuentes al finalizar una función de teatro octavio paz que era amigo de rita le presentó a un joven e incipiente escritor su nombre carlos fuentes macedo quedó perdidamente enamorada de la inteligencia y cultura del escritor y le propuso casarse rita era quien mantenía la casa y fuentes se dedicaba únicamente a escribir y seguir cultivándose era un joven ambicioso durante su tercer matrimonio rita vivió en parís londres roma venecia y barcelona en 1969 al regresar a méxico macedo decidió divorciarse de fuentes debido a sus infidelidades las cuales rita sabía y aprobaba siempre y cuando él volviera a casa y sólo fueran aventuras pasajeras llegaba tal la permisibilidad de rita con fuentes que las amantes de éste hablaban por teléfono a su casa a preguntar por él y tanto su hija cecilia como rita le pasaban la llamada telefónica diciendo te habla la princesa tal o x narra en sus memorias inconclusas que cuando fuentes salía de viaje varias veces le hablaba para decirle que fuera aplicándose determinado antibiótico ya que sospechaba haber contraído una enfermedad venérea dada su vida sin freno con otras mujeres por ello tras años de sustentar el hogar y aguantar infidelidades rita llegó al límite y se divorció a decir de la propia rita en su libro de memorias inconclusas tuvo muchos amantes entre ellos el ministro oribe alba el estadounidense ron porter entre otros rita macedo mujer de carácter difícil antisocial y poco comprendida y amada en sus últimos años de vida presentó un severo cuadro de depresión lo que se acrecentó al dejar de trabajar con su hijo luis de llano macedo en televisa ya que se enfrascó en una discusión con la entonces esposa de éste y como consecuencia de ello al tratar de ingresar a su oficina ya se había cambiado la cerradura y ella estaba despedida el 6 de diciembre de 1993 rita llegó a la oficina de su hijo luis y le dijo vengo a despedirme de ti mostrándole una pistola él se lo comunicó a julissa y enseguida a su media hermana cecilia quien trabajaba en televisa también cecilia de inmediato fue a la casa donde habitaba con su madre platicó con ella y le dijo que ya estaba cansada de cargar con ello que si quería hacerlo lo hiciera pero no en la casa porque iba a mancharla y luego iba a tener que limpiar también le hizo prometer a rita que no iba a cometer ningún acto y que la esperara a que terminara su turno para platicar macedo se quedó aparentando tranquilidad se lo prometió pero no lo cumplió unos minutos después de que su hija cecilia llegó al foro de televisa y al estar trabajando al lado del actor otto cirgo este recibe una llamada y al contestar quedó estupefacto diciendo a cecilia no te hubieras regresado es necesario que vayas a tu casa ahorita así es rita macedo se suicidó al dispararse en la boca con un arma de fuego dentro de su automóvil ubicado en su casa de la calle cerrada de galeana san ángel ciudad de méxico casa que por cierto no ha podido ser habitada desde aquel entonces ya que existen leyendas misteriosas y de otra tumba acerca de la misma las primeras informaciones sobre la muerte de rita señalaban que el deceso fue debido a un infarto al corazón después se dijo que padecía cáncer terminal sin embargo la verdad salió a la luz pública no hubo velorio pues así se lo había solicitado en múltiples ocasiones a sus hijos rita macedo fue incinerada y sus restos originalmente se colocaron en la capilla de tlalpuente junto a los de su madre tiempo después su hija cecilia esparció parte de sus cenizas en algunas de las ciudades favoritas de la actriz principalmente en nueva york en el central park y y y y y y y